La catorce no llueve, es un día muy activo Se la pasan trabajando entre brechas y caminos Cuidándome bien a la estrella, te mueves, está inactivo La mano es por aquí de chorro, que anda ahí en un lado, y en otro lado, y en un con dueño ¿Y tú no pendeja? Soy americano, puto No es americano, amigo No es americano Le voy a hacer como el char Le voy a cachetear Y levanta el tipo de la verga Estoy casándolo, estoy haciéndole que me duermo yo, pero no diga nada, que duermo el güey ¿Qué es lo que me dio? No lo metes con brechas, no hay pedo, aquí estamos con el barrio No, el barrio, güey No crees, güey, tú confías en los otros, güey No, el pendejo te confió Tú confías y el chico te lo dejo Estoy meditando Y no como le hagan Bueno, esa palomita va a caer Esa oruga se convierte en mariposa Mariposa está a� a volver, puto, te mete al hierro en la hoja No le crean, es súper lejos, güey, se está riendo por pinche nariz inflable, güey. Ay, por la verga.